Ey, baby, nosotros somos como Bonnie and Clyde, hablan de nosotros, pero... Como tú, no hay, no hay, que como yo, no hay, no hay, baby, te amas sola, haciendo el amor, llevas a lanzar, que como tú, no hay, no hay, que como yo, no hay, no hay, baby, te amas sola, haciendo el amor, llevas a lanzar, que vamos a lanzar. Le meto en capela, ya que después de la cola de su papi se vuela, me la como, que una tela le arranco. Eso es la brinca, y se revela toda una firma, un amor de novela, ¿ah? Nos ayudamos pero sin sentimientos. Blanca de vedrina, tu también le gusta aliento. En la cama, en la sombra, el talento. Tú sabes, que yo te reviento, nos tomamos un ritmo, me estamos porque soy. Empezamos a las 12, terminamos a las 6. Se enamora el día en que la besé, cuando lo quedan aquí, por aquí, ¿qué le papás lazy? ¿Perdinés que los ámbores tiene un rosero? También en el jet, hacer la pose Se lo metes a la boca y tosé Juntos somos dinamitas, yo lo sé A la mamacita le hiciste este flow Que en la calle pon el pelo y se lo metes low Mas si está en filtra que el dembow Grita más duro que mis fans en el show Como tú no hay, no hay Que como yo no hay, no hay Baby, te amas sola Haciendo el amor se pasa en el show Que como tú no hay, no hay Que como yo no hay, no hay Baby, te amas sola Haciendo el amor se pasa en el show Nadie se imagina lo rico que lo hacemos, no No paramos, todo el tiempo no comemos Es un instinto animal que nos posee Y en Kama Sutra existen tantas poses Ay, si me tienes Me encanta como te mueves y como te vienes Nos comemos todos los weekendes Le fronte a tus amigas que andas con el nene Sabes que te he puesto pa' ti, solo pa' ti Desde que te lo metí Baby, me gusta la forma en que brinca eso en mí Disfrutamos el momento Baby, hagámoslo violento Que como tú no hay, no hay Que como yo no hay, no hay Baby, te amas sola Haciendo el amor se pasa en el show Que como tú no hay, no hay Que como yo no hay, no hay Baby, te amas sola Haciendo el amor se pasa en el show Baby, me gusta la forma en que brinca eso en el show